Es la festividad de los Reyes Magos en Cajititlán, y aquí se vive otra devoción, la de la comida. Visitantes a esta tradicional festividad en la laguna de Cajititlán le dan gusto al paladar, ante la gran variedad de antojitos y comida que aquí se puede degustar. Carnitas, buche, tripas, riñones, cachete, la panza y cueritos surtidos y chicharrones dorados de tamarindo, y estos son de guayaba porque así se llamaba la puerca, el tamarindo de puerco. Tengo tacos dorados de papa, frijol, picadillo, flor de calabaza, guitlacoche, cabello y huevo, que esos que son y esos. Y acabo de sacarlos de croque, creo que tenían papas, creo que tenían frijol, de venada, también hay, abres el taco y no ves nada. Así es de que bajo advertencia no hay engaño. Vendedores del amplio bagaje gastronómico y comensales aprovechan la oportunidad de reencontrarse para ofrecer sus mejores caras. Y si se trata de tortear, aquí hay con queso las gorditas. Unas gorditas con quesadillas, jove. ¿Qué es lo que más le gusta de venir aquí a la festividad de los Reyes Magos? Pues todo lo que hay aquí, lo que es las lagunas, más o menos, más bien visitar pues los reyes, cada año, cada año venir, cada año a echarnos una vuelta. Perfecto. Le dejamos comer, provechito. Vénganse, gustan. Ya llegó la hora. Ya llegó. Ándele pues, gracias. Un manjar poco explorado es el de las ranas asadas al carbón, que junto con las pequeñas codornices, sirven de botana para aguantar el sol. Mientras que los Reyes Magos realizan su recorrido para bendecir la laguna. Laura Tadeo nos contó cómo las prepara. Yo las adobo, le pongo su sazonador, ya que está asadita, pues ya la pongo con su plato, su salsita, su limón, y pues ya aquí, como la quiera preparar la gente. Los dulces típicos no pueden faltar para agregarle ese sabor de dulzura al paladar. A pesar de la situación, antemano gracias a nuestras autoridades que nos dieron el permiso de trabajar tanto como estatales y municipales, ¿verdad? Antemano gracias. Y pues sobre la situación económica, pues lo que ha bajado un poco por la situación de la pandemia, ¿verdad? Pero esperemos pues que poco a poco se pareje un poquito para sacar nuestros costos y para seguir adelante sobreviviendo sobre la situación. El buen comer, la otra devoción de la festividad de los Reyes Magos de Cajititlán. Con imágenes de Eduardo Fierro para Señal Informativa, Iván de León Meléndrez.